Música Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar cómo germinar semillas de limón como esta que tenemos aquí, bueno aquí tengo el limón ya que le he quitado la piel, vale como podéis ver está sin piel ahora lo que se trata es de abrirlo y extraer todas las semillas que encontremos en su interior que esperemos que las tenga para ello, pues nada, vamos buscando son como muy chiquititas vamos a ver si las tiene voy mirando a contraluz aquí hay una aquí hay una, vale a ver, esto lo miramos a contraluz y es fácil de ver aquí no hay ninguna aquí hay algo pero muy chicas vamos a ver parecía que había aquí una, vale tenemos dos estas son minúsculas nada por aquí creo que también hay aquí tenemos otra vamos, seguimos mirando la verdad que no tiene muchas semillas este limón aquí tenemos otra aquí creo que nada, tampoco, que es muy chiquitita la que hay tampoco y vamos a ver por aquí que encontramos una quinta semilla pues nada, solo hemos encontrado cinco semillitas bien formadas bueno, ahora lo que debemos hacer es coger una papel absorbente y las colocamos una dos tres cuatro y cinco lo que vamos a hacer es dejarlas aquí que se sequen durante una hora aproximadamente más que nada porque ahora está muy resbalosa y tenemos que quitarle la capa exterior de la piel y así nos sería muy difícil vale las dejaremos una horita y ahora seguimos vale, pues ya ha pasado aproximadamente una hora y se han secado vale, no mucho no se han secado mucho pero ya nos resbalan y las podemos pelar con facilidad vale, ahora lo que haremos es coger unas pinzas de este estilo de las que se usan para los pelos y vamos a ver si lo podemos ver de cerca cogemos y por la parte de arriba pelamos ¿veis? como se pela en principio con hacer esto ya será suficiente ya habríamos facilitado que la semilla germine pero lo que vamos a hacer es pelarla por completo ¿veis? de esta manera germinará muchísimo más rápido vale a quitar esta piel ya digo hará que todo sea mucho más rápido ¿veis? vale y ahora aquí veis como se queda la semilla totalmente desnuda esto sería una semilla original y esta sería la semilla una vez que la hemos quitado la piel vale pues voy a realizar este proceso en todas las semillas restantes vale pues aquí no esta no nos vale no está bien formada vale pues ahora sí ya tenemos nuestras cuatro semillas peladas que serían estas de aquí ¿veis? aquí las tenemos esta que veis aquí sí que está un poquito dañada no sé si funcionará o no pero bueno la vamos a sembrar también vale pues ahora vamos a ir al proceso de sembrado ahora vamos a hacer el plantado de las semillitas he cogido una maceta pequeñita que sería esta de aquí vale dentro de otra de barro simplemente por por decoración y lo que voy a hacer es rellenarla de una mezcla de 50% arena y 50% turba vale vamos a rellenarla y opa vale apretamos un poquito sin apretar de más no mucho porque me interesa que quede un poquito suelta la mezcla un poquito más y otro poquito más yo creo que así es suficiente vale ahora vamos a colocar las semillas vale las colocaremos en los cuatro lados formando una cruz ahora solo nos queda echar una capa de más sustrato por encima aproximadamente como mucho un centímetro vamos a taparlas no mucho más resionamos firmemente pero sin hacerlo demasiado fuerte y nada ahora solo nos quedaría regarlo y esperar unos días a ver que es lo que sucede en principio en unos 15-20 días deberían haber germinado bueno he conseguido sacar cuatro semillas más de otro limón que tenía por ahí ahora os voy a enseñar un método diferente para germinar las semillas este método es el método que mucha gente le llama la servilleta o papel absorbente vale muchos lo conoceréis pero para los que no os lo voy a explicar la ventaja que puede tener este método es que sobre todo lo que podemos ir controlando diariamente si las semillas germinan o no porque las vamos a ver vale entonces si germinan luego las cogeremos y las plantaremos en tierra que no germinan pues bueno las dejaremos hasta que lo hagan y si no lo hacen no malgastaremos ningún semillero ni nada de tierra porque a veces lo que pasa es que tenemos un semillero con diferentes recipientes pequeñitos por ejemplo 20 y a lo mejor luego solamente germinan la mitad entonces estamos malgastando la otra mitad de los semilleros que podemos haber aprovechado en plantar otras diferentes de esta manera lo que intentaremos es garantizar que todas las que pongamos en el semillero ya estarán germinadas previamente vale bueno vamos a ver lo que necesitaremos es un trozo de papel de aluminio vale y una servilleta de papel absorbente en este caso como son poquitas lo que he hecho ha sido bueno veréis es una servilleta normal que la he doblado interesa que tenga algo de espesor no nos vale coger y poner las semillas aquí y luego tapar así vale porque tiene que mantener la humedad y para ello es necesario que tenga un cierto grosor nos vamos a poner tal que así nos vamos a mezclar una de cada tipo vale perdón así y lo que hacemos es las tapamos así y la arrancaremos veréis hay que humedecer la servilleta vamos a ir humedeciendo hay que humedecerla no puede quedar encharcada esto tenemos que controlarlo vale en principio ya estaría si nos queda muy mojada lo que tenemos que hacer es retirar el exceso de agua cada día debemos ir revisando que mantenga la humedad y podemos abrir y ver si ha germinado o no cuando germinen las pasaremos a la maceta vale entonces taparemos con el propio papel de plata de esta manera así lo que hacemos es que conserva toda la humedad doblamos y vale ya lo tenemos así y lo podemos guardar en algún lugar seguro pues nada este es el segundo método para poder germinarlas bien estamos ahora a 7 de abril de 2016 y os voy a enseñar un poco la evolución que han tenido las semillas que planteé de limones también he añadido semillas de mandarina el procedimiento para germinarlas es el mismo que se utiliza para las de limón es decir hay que quitarles toda la piel y bueno en este caso las he hecho germinar haciendo servir el método de la servilleta bueno pues mira aquí tenemos el que planteé el día 29 de marzo de momento pues bueno no se ve nada en ninguna salida hacia afuera como nada de esperar posiblemente está germinando pero no lo estamos viendo vale aquí tengo las que planteé de limón el día 30 vale que os enseñé en el vídeo y estas pues vamos a ver aquí la ventaja de las servilletas es que sí que podemos ver si han germinado o no vamos a ver abrimos con cuidado y bueno podemos ver como por ejemplo esta de aquí ¿veis? ya ha germinado ¿lo veis? esta ha germinado esta de aquí nada esta que estaba por un lado le quité la piel solamente por un lado y por otro de momento tampoco da señales de vida y esta otra que también le quité por un lado tampoco tiene ningún indicio de que esté germinando pero esta esta por ejemplo ya se podría pasar a semillero porque sabemos que esta va a germinar sí o sí vale la pasaremos un poquito más adelante no pasa nada si la dejamos uno o dos días más vale voy a enseñaros las de mandarín día 31 de de marzo aquí tuenté muchas más porque bueno en una sola mandarín encontré un montón de semillas lo mismo retiramos las servilletas a ver aquí vale y bueno vamos a ver si vemos están ya empezando a germinar también veis por aquí a ver si se puede ver aquí ya se ve que se está abriendo la piel por ejemplo alguna que sea más evidente aquí mirad a ver si enfoco veis como está abriendo esta que más esta es de por aquí nada esta también está abriendo por aquí por la punta veis por la punta está saliendo ya la raicilla esta no esta también está abriéndose esta no todavía no veis como veis con este método podemos ver claramente cuando germinan en el momento que veamos que tiene una poquita de raíz lo que vamos a hacer es pasarla ya directamente a tierra de momento todo esto se va a quedar un tiempo más iremos viendo la evolución bien estamos ya a 13 de abril vamos a ver como han evolucionado nuestras semillas de mandarina y de limón vamos a empezar por las semillas de limón que fueron puestas a germinar el día 30 de abril en la servilleta como podéis ver han germinado 3 semillas de 4 veis esta esta y esta han germinado esta no ha germinado y además esta tiene un color un poquito así me está manchando la servilleta un color negro podría ser algún tipo de hongo esta la vamos a desechar y estas 3 las plantaremos ahora en la maceta como os dije en la anterior ocasión usar el método de la servilleta nos permite solamente plantar aquellas que de verdad han germinado que serían estas 3 y esta la desechamos vale vamos a ver que tal las semillas de mandarina que fueron puestas a germinar el día 30 de marzo aquí pusimos mucha más cantidad de semillas y por lo que veo de momento solamente 4 al germinado vale hay 4 6 8 4 de 10 veis esta ha germinado esta esta y esta estas otras no han germinado les daremos un poquito más de tiempo no sé que acaben de germinar pero vaya que estas 4 han germinado perfectamente por otro lado tenemos esta que lo han tenido directamente en tierra no se ve nada pero lo más normal es que ya hayan germinado alguna de ellas como lo han hecho aquí hasta que no empiecen a salir de afuera no veremos el resultado pero ya digo que que alguna bueno una en concreto he mirado y si que estaba ya germinada lo que pasa es que la voy a tapar y el resto no las he mirado posiblemente también lo hayan hecho vale ahora os voy a enseñar como vamos a a plantarlas vale he cogido aquí una maceta el sustrato que he utilizado está compuesto por un 70% de turba y un 30% de arena aproximadamente hay que decir que a los cítricos les gustan mucho sustratos tipo turba muy ricos en materia orgánica vale entonces ahora lo que haremos es enterrar las semillas que han germinado vale tenemos en total aquí tenemos 4 y 3 son 7 lo que haremos es enterrarlas vamos a ver plantaremos en una parte los limones por ejemplo aquí hacemos un agujerito y aquí plantaremos los limones un limón por ejemplo este que tiene la raíz muy larga lo que haremos es enterrarlo vamos a poner con la raíz hacia abajo siempre vale apretaremos un poquito incluso ya se podría quedar aquí fuera como tiene raíz tan larga lo podemos dejar aquí fuera apretamos firmemente para que entre en contacto la raíz con la arena con el sustrato perdón y esta estaría ahora plantaremos aquí otro limón aquí el agujero será un poquito menos profundo porque esta tiene raicilla muy finita muy cortita y este sí que lo enterraremos un poquito más lo enterraremos y lo cubriremos para saber dónde estamos plantando el limón en concreto porque luego al final nos liaremos lo que voy a hacer es poner un palillito al lado un trocito de esta manera sé que estos son limones porque voy a plantar también las mandarinas en el mismo tiesto vale y ahora el otro limón que lo vamos a plantar aquí la tierra ya está regada previamente vale así evitamos que luego cuando reguemos modificar el bueno evitar que las raíces que las semillas se acaben enterrando esta otra la que vamos a plantar ahora va a hacer un poquito más ancho vale metemos la semilla presionamos y tapamos y lo mismo ponemos un testigo conforme aquí hay una semilla de limón vamos a por las de mandarín son cuatro vamos a plantar aquí una dos tres y cuatro aproximadamente lo haremos así dejaremos el centro por si hay que plantar un par más o bueno las que germinen en definitiva por si germinasen más ¿veis? esta es una de esa mandarina cortamos enteramos un poquito y tapamos vale aquí no voy a hacer nada no voy a poner ningún testigo porque si no me liaré cogemos otra y la enterramos presionamos firmemente siguiente siguiente y la última que haya germinado que la ponemos aquí también presionamos y para adentro pues nada ya tenemos plantadas o mejor dicho sembradas las cuatro semillas de mandarín y las tres semillas de limonero más las cuatro que plantamos en este de aquí que sé que seguro que una ha germinado las otras no las he podido no las he mirado la primera que he mirado había germinado bueno pues todo puede indicar que las otras también lo habrán hecho vale en siguientes vídeos veremos un poquito la evolución de las semillas pues nada si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros a mi canal y darle a me gusta saludos a mi